Ya como viene aconteciendo de que tantas cosas en contra de todos los venezolanos, quiero que tengan en cuenta que no todos somos malos, los buenos somos muchos, y queremos dejar nuestra imagen limpia aquí presente delante de ustedes. Entonces nosotros en conjunto de la policía de aquí de Chosica, hicimos cargo de nuestra propia justicia y atrapamos a los ciudadanos compañeros de nosotros, lamentablemente son compañeros de nosotros, pero también nos están afectando a nosotros. A bordo de esta mototaxi, Juan Molina Garrido de 24 años y José Ángel Galve López de 22, se dedicaban al robo de celulares y dinero. Sus principales víctimas eran mujeres.